Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos los 5 mejores teclados para videojuegos calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, el Hyper X Ioy Elite 2 es un teclado mecánico con switches de cherry de 3 tipos, destacando para su uso de videojuegos los Red y Brown. Este modelo ofrece alta relación entre prestaciones y precio. Resulta muy cómodo para aquellos que vayan a pasar muchas horas jugando tanto por detalles como su reposamuñecas como por ofrecer funciones de control, botones multimedia especializados, una rueda y botones de acceso rápido. Así, es posible modificar brillo, efectos de iluminación y modo de juego. Y un detalle importante es el N-Key Rollover. Con un diseño muy atractivo, combina una contundente estructura de acero con teclas adicionales con textura de color titanio, efectos de luz RGB dinámicos y una barra de iluminación adicional. Incluye herramienta de extracción de teclas Hyper X. Si te gusta este tipo de contenido no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, este modelo de Logitech viene con switches mecánicos de marca, los Romer G Tactile. Estamos ante un teclado muy completo para videojuegos que destaja por su comodidad, con reposamanos extraíble de espuma viscoelástica y la construcción de aleación de aluminio para mayor resistencia. Incluye iluminación RGB, LIG, HTS, YNC, conexión USB, con teclas específicas para controles multimedia y de iluminación y software propio para videojuegos. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, si queremos un teclado versátil para jugar de vez en cuando pero que ofrezca una buena experiencia, el RASER CINOSA V2 Croma RGB es una opción a tener en cuenta. Se trata de un teclado de membrana con respuesta suave, silenciosa y rápida. No obstante, cuenta con detalles típicamente de videojuegos como la iluminación RGB o las teclas programables. Además, podremos pulsar hasta 10 teclas simultáneamente y se conecta mediante USB. Si te está gustando, suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2, el Logitech G213 es un teclado de membrana que sirve tanto para productividad como para videojuegos esporádico. Con un diseño sencillo y trotón para el día a día, con anti-hosting, cable USB y zonas de iluminación RGB brillantes. Incluye reposamuñecas y controles integrados multimedia y, a pesar de su sencillez, podremos personalizarlo mediante su software específico para videojuegos. En el número 1, una de las opciones más asequibles si estamos buscando un teclado mecánico sencillo para videojuegos es este compacto Mars Gaming MKX TKL, viene con interruptores azules o UTEM USQ. Con formato TKL, retroiluminación con 5 colores y 10 perfiles diferentes, reposa muñecas extraíble, anti-hosting y con USB chapado en oro. Recuerda suscribirte para poder ver más productos recomendados. Si te ha gustado apóyanos con un me gusta y compártelo.